Sí, efectivamente tuvimos un caso de incendio de vivienda presumiblemente causado por cortocircuito. Este hecho ocurrió en la fecha a las 3.30 horas, consistente en una vivienda de material cocido con techos de zinc, cuya dimensión es de 10 por 12, ubicado en el barrio centro de la ciudad de San Carlos de Apa, propiedad de la señora Eloisa Recalde, viuda de Fernández, paraguaya de 75 años, cuya estructura resultó totalmente incinedado. Asimismo, todos los objetos que se encontraban en su interior, tales como ropas, roperos, camas, electrodomésticos, varios, resultó víctima en este caso Juan Andrés Fernández Vera, paraguayo soltero de 95 años. Se tuvo conocimiento del hecho e inmediatamente personal policial se trasladó al sitio, encontrando en la casa de llamas, asimismo en el interior se encontraba el señor Juan Andrés Fernández, quien fue rescatado por los intervinientes y trasladado hasta el puesto de salud de dicha ciudad, donde se produjo el deceso de esta persona, siendo inspeccionada por la médica de guardia, quien diagnosticó como causa de muerte asfixia por inhalación de humo. Este hecho se comunicó al fiscal de turno, quien dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares, asimismo de las arruinaciones practicadas por la señora Eloisa Recalde, la misma manifestó que se encontraban en la casa, la víctima se encontraba en una de las habitaciones, y se dieron cuenta del incendio a raíz del humo, en un momento dado la misma salió del mismo y los intervinientes pudieron rescatarle a esta persona, siendo posteriormente trasladado hasta el puesto de salud donde se produjo el deceso de esta persona.